Solo vivir no me vale la pena si la vivo a sola Ya no sé si es así Si pudiéramos saber partir de andor Nuestra soledad y el beso del mundo Si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el ardor en este río Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Y como tanto amor pudo hacernos tanto mal A ti y a mí A ti y a mí Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien!